de la Secretaría de Protección Civil en el Estado de Querétaro. Bienvenido, Javier, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días, Ángel, a sus órdenes. Ya sabes que siempre he encantado de platicar contigo. Y bueno, pues ahora hablemos acerca de estos termómetros que nos han traído Vueltos Locos estos días. Y me late que vamos a seguir con el suéter puesto, ¿verdad? Así es. Todos estos días, toda esta semana vamos a tener temperaturas bajas y va a seguir bajando. Ahorita, por ejemplo, estamos alrededor de los 6 grados en este momento en la zona metropolitana. Y pues estamos esperando para la sierra, para las partes altas de la sierra, tener temperaturas entre los 0 grados como mínima. Y 13 como máxima en el área de Pinal de Amoles y San Joaquín. Y en el área metropolitana, que es como mínimas de 5 y máximas de 22. Y ya en el resto de la sierra, en la parte más caludosa de la sierra, vamos a tener 7 mínimas y 22 máximas. Pues va a estar complicado para mis amigos. Justamente ahí en la zona de la sierra son temperaturas que viven en pocas ocasiones. Oye, Javier, pues cambia la temperatura, bajan los termómetros. Y bueno, pues en casa algunos ponemos una cobijita extra, otros prendemos el calentón, como se dice coloquialmente, prendemos alguno de estos artefactos que nos brindan un poquito de calor, pero podría haber riesgos también, Javier. Así es. Se le recomienda a la ciudadanía que no prenda estos famosos calentones. Más bien le pediríamos a la parte más vulnerable, que de hecho ya ahorita el DIC tiene un programa en el que están otorgando cobijas. También las coordinaciones municipales están dando cobijas en las partes más frías del Estado. Yo les pediría a la población que por favor, en lugar de prender el calentón o prender el anafre, pues que mejor fueran y pidieran cobijas. Porque siempre corremos el riesgo de, pues obviamente, de intoxicación por monóxido de carbono. Si no está bien ventilado, y obviamente si ventilan, pues de todos modos entonces no calienta. Pues sí, se mete el frío. Entonces sería mejor las cobijas. Ahorita el DIC tiene cobijas suficientes y las coordinaciones municipales están brindando cobijas ya. Mucha gente es dada, como dices, a poner ahí el anafre o a encender a lo mejor la estufa en algunos casos, porque no tienen a lo mejor uno de estos calentadores que pueden ser eléctricos o pueden ser, y ya lo sabemos, de aceite. Entonces prenden ahí la estufa, pero luego en algún momento se les olvida que dejaron ahí prendido y puede tener un grave riesgo esta circunstancia. Otras personas que a lo mejor ponen ahí un platito de peltre, una tacita, le echan alcohol, lo prenden y puede brincar ese fuego a las cobijas que están ahí cerca, ¿no? Así es, así es. Entonces sí, yo sí le pediría que mejor pidieran las cobijas que las está regalando el DIC. Y también lo otro, pues ahorita quería reportar, hasta esta fecha no hemos tenido ninguna tensión en ese caso. ¡Qué bueno! Ojalá que así terminemos la temporada. Perfecto, saldo cero entonces en el tema de atender a personas que a lo mejor se les incendió ahí algún área de la casa por estas circunstancias. Quiero preguntarte también, pues seguimos todavía, Javier, en los días en los que mucha gente está de vacaciones, aprovecha para visitar a los familiares y sale de casa. No más que luego, pues dejan prendidos los arbolitos y las heridas navideñas. ¿Cuál es la recomendación? No, obviamente, cuando salgan de casa, desconectar absolutamente todo. Cerrar la llave de paso del gas, también cerrar las llaves del agua y apagar todos los aparatos eléctricos, desconectarlos, porque como no hay un control, entonces podemos correr en el riesgo de que pase un cortocircuito, algún tipo de esas cosas. Y como no hay nadie, pues entonces la casa se consume. En el caso de los arbolitos, pues hay muchos que tienen la costumbre de comprar el arbolito de Navidad natural, pues ya en estas fechas el arbolito pues ya prácticamente está casi seco. Tiene las luces, ahora ya son de LED y tienen menor calentamiento, pero no dejamos de correr el riesgo de un cortocircuito porque sigue siendo un sistema eléctrico. Entonces se encienden esos árboles de manera inmediata. Entonces si hay mejor, la recomendación es que lo tengan desconectado el mayor tiempo que puedan. Y ya cuando quieran, lucido ahora ya para el 31, pues ya que lo prendan, pero ya con la supervisión. Tienes toda la razón. Y mientras haya personas que estén ahí cerca y que puedan estarlo vigilando de cerca para evitar algún tipo de accidente. Finalmente, Javier, ¿a dónde puedo reportar alguna circunstancia? Ah, bueno, el número único de emergencias que es el 911, que estamos teniendo, la verdad es que estamos teniendo tiempos de respuesta muy buenos. Nos estamos coordinando muy bien con todas las autoridades municipales y estatales para brindar servicio. Correcto. Pues Javier, agradecerte mucho la oportunidad de platicar contigo. Seguramente vamos a seguir en contacto estos días porque ya saben que mis amigos de Protección Civil pues no descansan y los momentos en los que a lo mejor muchos de nosotros nos estamos tomando un break o muchas personas están tomando un break, mis amigos de Protección Civil siguen al 100. Así que ahora sí que si nos permites vamos a pedirte que seas el emisario de este saludo para todo tu personal que se la rifa en serio estos días. Muchas gracias y la verdad sí, personal muy apasionado, muy comprometido y con todo el gusto estamos atendiendo a toda la ciudadanía. Nos encanta hacer nuestro trabajo cuando no hay una emergencia. Cuando hay una emergencia lo hacemos también con mucha pasión y con mucho cuidado para la ciudadanía. Pues quiero decirte que ha sido un gustazo recibirte. Ya sabes que esta es tu casa siempre. Un feliz y venturoso 2023 para ti, Javier. Igualmente, un saludo para ti, un abrazo fuerte y para toda la audiencia. Ha estado con ustedes esta mañana Javier Amaya, el titular del Área de Protección Civil en el Estado de Querétaro. Ya lo saben, ya nos dijo, hay que seguir con los suéteres y las chamarras. Las bajas temperaturas seguirán durante esta semana. Son las 8 y 24. Hagamos una pausa. Regreso enseguida contigo.